hola amigos y enfermos de los 8 bits hoy os traigo un vídeo en el que quiero tumbar un mito entre los que reparamos spectrums hay un dicho que dice que si la hula funciona tiene arreglo y si no para tirar pues vengo hoy a tirar ese mito pero antes quiero hablaros de lo que es la hula la hula es un chip privativo que sincler en su día encargó a la casa ferranti este chip apareció primero en el zx 81 y redujo mucho la cantidad de chips en relación a los que tenía el zx 80 cada modelo de sincler tiene su hula y no son compatibles entre ellas quiero decir la hula el zx 81 no es compatible con la del spectrum e incluso la del spectrum no es compatible con la del inves spectrum y tampoco son compatibles los modelos plus de 128 cas de la gama sincler con los plus de la gama amstrad y tanto en el zx 81 como en nuestros queridos spectrum es el encargado de coordinar la ram el z80 la rom e incluso general el vídeo pues bien dada la importancia de este chip y que es privativo cuando éste se estropea no tiene solución pero el equipo de v retro ha conseguido hacer por medio de arquitectura inversa un clon que funciona perfectamente y os lo quiero enseñar comenzaremos comprobando esta hula en mal estado ahora os enseño mi placa de comprobación e intercambiar el aula para que veáis que la placa funciona perfectamente y que el aula de la primera placa está brillada y y y y y y y y y la dificultad de esta reparación no es en sí la reparación porque es muy sencillita el problema es que v retro está en nueva zelanda vamos que el chip ha cruzado el mundo entero para venir a mis manos probarlo y enseñaros lo así que os lo enseño no 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 bueno le he conectado este teclado aquí tenéis nuestro y su e2 con el teclado conectado y su gula y ahora voy a hacer una prueba de hula para eso he conectado mi cartucho rom no os preocupéis buscamos la rom correspondiente al diagrom y la ejecutamos primero va a testear la ram está correcta ahora testeará la rama alta todo correcto y ahora entrará en el menú y en el menú podemos testear la ula pulsando el número 6 pues nada me quedo aquí jugando con mi hula nueva espero os sirva y os guste un saludo grupo y y y y y y